Muy buenas a todos. Hoy os vengo con una herramienta para manipular el CTR de Google y subir nuestro posicionamiento a base de conseguir clics a nuestros resultados orgánicos. La web es SERP.trade y la verdad es que está realmente bien y el único experimento que por ahora tengo en marcha ha mejorado posiciones considerablemente. La plataforma consiste en el intercambio de clics. Es decir, tú vas ganando puntos a medida que vas dando clics a otros resultados de otros usuarios que tienen sus proyectos en esta herramienta. Puedes conseguir hasta 20 puntos como máximo gratuitos y luego si tienes un proyecto en marcha te van dando un punto diario. ¿Qué ocurre? A mí me han facilitado puntos extra para poder probar la herramienta y la verdad es que funciona a las mil maravillas. Este es mi proyecto. Disculpad que haya tenido que ocultarlo porque me he dado cuenta de que tengo links desde otros proyectos que no pueden ser visibles. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Pero bueno, más adelante haré otro con otro proyecto que sí que puedo hacer público. Así que nada. Simplemente es tan sencillo como esto. Estamos aquí y le decimos añadir sitio. Entonces, en este caso indicamos la keyword que nosotros queremos posicionar. Indicamos el título y la metadescripción tal como aparece en la search de Google. Tened en cuenta que la metadescripción puede variar si por lo que sea Google puede mostrar una metadescripción dinámica en función del contenido. Pero bueno, siempre que busquen la keyword exacta que tú estás potenciando, generalmente siempre sale la misma. ¿Cuántos clics diarios quieres? En mi caso yo he puesto 10 y minutos entre cada clic yo he puesto 60. Es decir, que se produzca un clic cada hora. Luego, para verificar que el usuario realmente ha buscado tu resultado, ha entrado en la página y demás, tienes una serie de opciones para que especificen que realmente están dentro de la página. ¿Vale? Pues debajo del último párrafo hay un contador. Ellos mismos te facilitan este contador para que lo incrustes en tu página, en tu artículo o lo que sea. ¿Vale? De tal manera que puedes especificar cuántos segundos quieres que esté ese contador. Más que nada para asegurarte una permanencia en página. Aunque bueno, al igual que el rebote, esto Google no lo tiene en cuenta, salvo que el usuario vuelva a buscar en Google la misma keyword y clica en el resultado de tu competencia. ¿Vale? También tienes de qué color es el logotipo o cuántas letras. Tiene mi dominio. ¿Vale? Eso es una chorrada. Pero bueno. Entonces aquí simplemente indicas la respuesta que sea y aquí especificas si está activado el contador o no está. ¿Vale? Y por último indicamos la posición en la que actualmente estamos. Mucho ojo. Si empecéis a subir posiciones, esto lo tendréis que actualizar porque si no, los usuarios no encontrarán vuestro resultado. Y bueno, esto tiene que ser rápido y no pueden estar navegando entre las distintas paginaciones de Google hasta que den con tu resultado. ¿Vale? Así que muy al loro con esto porque de hecho yo cuando este resultado ya está en primera página estaba en la posición 17 más o menos y cuando pasé a primera página lo que hice fue rápidamente cambiar el título. Le puse un emoji, un simbolito y demás para que se justificara esa subida. ¿Vale? En otros experimentos con otras herramientas sí que se nota que en cuanto le metes muchos clics Google incluso puede sospechar y bajarte de posición. Por decir, normal el CTR para esta búsqueda no pasaría del 10% y tú de repente le estás metiendo un 50%. Entonces Google ahí aplica un efecto corrector y te manda a tercera página si quiere. En este caso no ha pasado y de hecho se mantiene. ¿Vale? La keyword es esta que es la que tiene 14.800 búsquedas. ¿Vale? Y ya os digo, estaba en la posición 17, llegó a estar en la octava, ahora mismo está la décima, en mobile creo que también. ¿Vale? Está bailando porque la verdad es que hay mucha competencia aunque bueno, no es una keyword que realmente con AdSense se pueda monetizar y de hecho no lo monetizo con AdSense pero sí que me está bailando. ¿Vale? Ya se nota que aquí lo que hace falta es que realmente esa página dé un buen resultado y una buena experiencia de usuario porque claro, ya estás en primera página entonces competir con otros resultados que la verdad es que ofrecen mejor contenido pues se nota. ¿Vale? Realmente la keyword principal es esta de aquí, la de 170 búsquedas y esta segunda llegó a estar primera. ¿Vale? Pero la que me interesaba probar con este proyecto porque no es la principal aunque es una palabra clave genérica, ya os digo, estaba la 17, la 15, nunca subido de ahí. ¿Vale? Entonces vamos a revisarlo en SES Console. ¿Vale? Esto fue el 21 o 22 de agosto. El 21 de agosto fue cuando configuré el proyecto. Si os fijáis, pues tenemos aquí la posición media, la 10 con 6. ¿Vale? Pero bueno, esto no era real porque nunca ha llegado a estar en primera posición. La verdad es que esto lo tira por las palabras claves secundarias y porque también se raya las cosas como son. ¿Vale? Entonces aquí empezamos el experimento. Lógicamente el CTR se dispara porque estoy en segunda página. ¿Vale? Y entonces aquí ya empezamos a ver los clics diarios. 11, yo lo tengo en 10. ¿Vale? Pero bueno, se pueden producir más clics de forma orgánica, lógicamente. Pero realmente eran estos clics. Aquí es cuando empieza a subir. Estamos hablando del día 22 al día 25. ¿Vale? Tres días después. ¡Pum! Empieza a subir posiciones. Aquí estaba ya la 11, una cosa así. ¿Vale? Aunque nos marca la posición media 15. Pero bueno, era la 11. Con lo cual, el CTR ya empieza a variar porque lógicamente se empiezan a producir un poquito más de impresiones. ¿Vale? Y aquí es donde entra en primera página. Aunque marca la posición 11 con 1. Realmente era la posición 10. Ya os digo, incluso la posición 9, 8, versión móvil, versión desktop. ¿Vale? Esto iba variando. Lógicamente, si tenemos una explosión de impresiones porque ahora estamos en primera página, el CTR desciende y ya empieza a ser un CTR más o menos normal, del 5%. Porque además estamos en la última posición de la primera página. Con lo cual, los ratios más o menos, digamos que son más o menos naturales. Claro, al pasar a la primera página, de los 10 clics diarios que estábamos teniendo, 11 y tal, pasamos a 33. La gente empieza a ver que el resultado no es tan bueno como los primeros resultados, lógicamente. Entonces empiezan a descender. Pero bueno, ya tenemos 7 clics, 10 clics más de los que estamos enviando con la herramienta. De tal manera que todo el proceso está siendo bastante natural. Fijaros que la posición media va variando. Pero fijaros, aquí ya tengo la 10, 11,7, etc. ¿Vale? La verdad es que está funcionando bastante guay. Quiero probarlo, como os digo, en otros nichos donde sí pueda desvelar al menos la URL para que podáis hacerle seguimiento si queréis. Pero bueno, como veis, está funcionando bastante bien y ya os digo, lo que he conseguido es colar en primera página una keyword para la que no está optimizada esa URL. Con lo cual, oye, me está sirviendo bastante. Luego, cuando configuráis el proyecto tenéis que tener en cuenta que pasa al sistema de moderación. Esto es, que cuando tú configuras el experimento, tiene que haber como mínimo dos usuarios que hayan buscado y hayan podido hacer clic en tu resultado. En el momento en el que eso se consigue, el proyecto pasa de la sección a moderación a directamente a un proyecto en ejecución. ¿Vale? Y ya está, la verdad es que es súper sencillo. Ahora sí, es un proceso más manual, pero también te permite un mayor control, ¿vale? Para estar muy encima de esto. Entonces, también es verdad que tener muchos proyectos en marcha, pues si te cambia de posición, o de, perdón, de paginación en láser, pues tienes que estar al loro para avisarlo, editar el proyecto. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que si borras el proyecto perderás los clics totales, aunque los vuelvas a configurar. Entonces, más que nada para que tengáis en cuenta el tema de las estadísticas, ¿vale? Pero, aquí, mira, esto creo que es nuevo. Esto no lo había visto, sí. A ver... Bueno, tenemos los clics diarios por ahora. No nos da más información. Y luego tenéis lo de comprar puntos, que bueno, en cuanto termine de grabar este vídeo, voy a comprar 2.000 puntitos, porque la verdad es que funciona muy bien. Y para proyectos donde, por ejemplo, ya estemos en posiciones de la 20 a la 11, en segunda página, tercera página, para Long Tales puede funcionar como un verdadero tiro, ¿vale? Ya os digo, no os rayéis poniendo muchos clics, con 10 diarios, más que nada porque esta búsqueda, como habéis visto, tiene bastante volumen, entonces tiene sentido. Pero, para levantar Long Tales, pues tenemos que reducir esos clics a entre 1 o 5 diarios como mucho, ¿vale? Y hacerle mucho seguimiento para advertir del cambio de paginación en láser, para que lo encuentren rápidamente y no te lo reporten como que el resultado no es bueno, ¿vale? Que no es accesible, ¿vale? Los precios, según pone aquí, son temporales, mientras la herramienta esté en fase beta, ¿vale? Entonces, luego, lógicamente, pues imagino que los precios subirán, así que, bueno, es un buen momento para comprar. Y nada más, ya veis, la verdad es que ha funcionado muy bien, estoy bastante contento con el resultado. Y ya os digo, lo seguiré utilizando con otras herramientas de este tipo para seguir mejorando el posicionamiento. Ya veis que es realmente sencilla de utilizar. Aquí tenéis los resultados, o sea, más claro agua, está mejorando muchísimo. Ahora, evidentemente, me tengo que fijar en el contenido que están haciendo los competidores para ese tipo de resultados de búsqueda. Y luego, pues, configurar otros experimentos con la misma URL, pero para palabras clave derivadas, Long Tales, etc. Así que nada más, a mí, ya os digo, no me pagan por hacer esto, simplemente me dieron acceso y la verdad es que como funciona, pues oye, lo recomiendo. Así que nada más, cualquier cosa, nos vemos en los comentarios. Un saludo. 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 Gracias.